Desequilibrio ovárico durante la subida. Veamos ahora lo que ocurre cuando la presión externa disminuye, por ejemplo durante la subida. Las cavidades cerradas retoman su volumen original, como sucede con los pulmones de los apneístas. Las cavidades abiertas pueden descargar el exceso de gas al exterior sin problemas. Pero, ¿qué sucede con las que están cerradas con una membrana? Si no se elimina el exceso de gas, bajo el empuje de la presión interna la membrana se curvará hacia el exterior, eversión. En este caso se produce un desequilibrio ovárico en descompresión. Esta situación también puede provocar una lesión en la membrana si se tensa demasiado. En el caso del oído medio, la apertura de la trompa de eustaquio permite descargar automáticamente el exceso de aire. Más adelante veremos cómo comportarse cuando el gas no logra salir. ¡Gracias!